Pues esta receta está bien interesante porque es el baño de Afrodita, a lo mejor lo han escuchado y el día de hoy se los traemos aquí. A ver. ¿Para qué es? Para la atracción, la sensualidad, la belleza, para tener una noche de pasión intensa, bonita, para una reconciliación. O porque a lo mejor no tengo novio, pues me gustaría ver, a ver si atraigo algo, ¿verdad? Claro, a ver qué cae, algo bueno. ¿Qué necesitamos para esta receta? Una taza, puede ser una taza de leche o la cantidad que queramos, ¿verdad? Si queremos le metemos todo el litro, todo el galón, lo que queramos, ocupamos pétalos rosas, pétalos de rosa, de preferencia color rojo, o de lo que consigamos, puede ser color rosita, color rojo. Yo les recomiendo que sea rojito. Rojito. Rojo del amor y la pasión. Vamos a necesitar una cucharada de miel. Oye, qué padre, para poder atraer el amor, dicen que el amor lo transforma todo. Lo transforma todo. Este es un baño muy dulce, es un baño para la dulzura, para la armonía, igual a lo mejor hemos estado teniendo discusiones en la casa ahora con el mercurio retrógrado y todo eso, entonces también ocupamos una cucharadita de esencia de vainilla. Y vamos a utilizar, bueno, para todo lo que es atracción no nos puede faltar la canela, en este caso vamos a utilizar canela en varita, porque la vamos a quebrajar aquí un poquito. Ay, qué bonito. Seguramente esa la usaste antes del embarazo. Es parte, es parte de la receta para la fertilidad. Qué bonito. Y vamos a utilizar un sobrecito de tecito de manzanilla y lo vamos a vaciar aquí. Muy bien. Hay otros complementos que podemos utilizar en este caso. ¿Este perfume también lleva? Sí. Vamos a utilizar nuestra esencia, nos vamos a, este es un baño muy dulce que vamos a hacer y le vamos a poner de nuestro perfume personal. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar reposar todos estos ingredientes antes de darnos este baño a Afrodita? Yo recomiendo que lo dejen por lo menos una hora para que los materiales se impregnen. Lo podemos mezclar con una cucharita. Si no le tenemos miedo al éxito, lo podemos mezclar con las manitas. El decreto. ¿A qué vamos a decir? El decreto está bien lindo y es personal. Cada quien le puede poner de su cosecha y en este caso es en armonía con el universo y con la magna presencia que lo administra. O sea, agradezco la plenitud y la atención y el amor de, ahí podemos mencionar a la persona. De mi amor. De mi amor. O por ejemplo, si no tengo una pareja, pues bueno, yo agradezco la armonía, la atención, la atracción de mí misma, el amor propio que me tengo y me declaro una persona atractiva. Muy bien. Dori, si queremos contactarte, ¿cómo la hacemos? Claro que sí, en Instagram, en las redes sociales como arroba el tarot de Dori.